¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He ganado un punto de agilidad, ya estamos al 19 Y me he quedado, por cierto, esto tenía que comentarlo En los niveles de potencia me quedan el 24 A partir de aquí sale el nivel de leyenda ¿Vale? Que como veis casi tenemos el primer nivel En el nivel de leyenda nos deja mejorar, pues por ejemplo El poder aumentar la habilidad pasiva de sin armas Armar de una mano, armar de dos manos Armar de fuego, etcétera ¿Vale? Bueno Venga, continuemos ¿Vale? A ver, el hotel está en el otro lado ¿Vale? Vamos por aquí Espera un segundito, voy a ajustar el volumen Que me está sonando muy alto esto Vale Muy bien Estamos muy muy cerca Abajo Sigue sonando la musiquita del colega este La especie esa de adivino Que había barato por ahí Bueno, abrir cerraduras difícil Vale Vamos para el otro lado Porque ahí no hemos encontrado nada Ahí parece que he girado un peli No Esta va a estar abajo del todo A ver ahí ¿Ves? Ya nos conocemos las cerraduras y yo Después de Unas cuantas orillas que llevamos HTC Superior ¿Y tú dónde vas, Armand? ¿Dónde vas? Bueno, fijaos, eh Fijaos el arma que llevo Aquí en el inventario Es un sable curvo egipcio superior Que quita 1100 de daño Se dice pronto, eh 1100 de daño, vale El hotel Es ese de ahí enfrente, ¿no? A ver Para Café Tú dime a mí que haría Un zombie con Con un paquete de café Molido Será A ver Pues sí Zona de cuarentena Aparecen de color naranja Es eso Eso es el hotel A ver, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua desde aquí Buen chapuzón Más que nada Por los 69 puntos de agilidad Que gana uno Y la musiquita sonando Ahí Por cierto No he hecho todavía La publicación Bueno La serie la podéis encontrar En listas de reproducción ¿Vale? De la expansión de Halloween Ahora que hemos terminado el juego Podéis perfectamente Mira, 8 metros Hotel Dragon Ray Aquí Ahora que hemos terminado el juego Podéis ver la expansión de Halloween Que está genial ¿Vale? Haré una publicación luego Un rato Mientras esté editando este vídeo Que vais a ver hoy mismo Por la tarde Pues haré una publicación Indicándose el enlace Para que echéis un vistazo De Halloween Que es fantástica ¿Vale? Recupera todos los paquetes De ayuda y suministro Dificultad difícil 7500 puntos de supervivencia Muy bien Vale 5 paquetes hay que recuperar Pues como en la del tren A ver Vamos a ir Yo voy a ir cogiéndolo todo ¿Vale? Porque Bueno, pues los suministros Vienen bien Mira Una barrita Que me voy a comer Vale Porque ni nada A ver Mira Aquí hay algo interesante Frutos secos A ver aquí dentro Mira Cuerda por ejemplo Necesito Que me va a venir muy bien Luego si queréis Digo si queréis Porque a mi me es indiferente Traerlo ¿No? Un vídeo más Un vídeo menos Podemos echar un vistazo A la prisión de Harran Que es un Bueno Vienen los contenidos descargables Os lo voy a enseñar En contenidos descargables Dentro de las misiones Viene una Que al igual que Bueno Las zonas de cuarentena Es esta de aquí Que bueno Nos permite Pues eso Conseguir suministros Y demás Nos tenemos que meter En la prisión de Harran Se accede desde la otra zona La ciudad Los barrios bajos Y con una barca Accedemos a la prisión Que está en un hilote Y bueno Pues ahí nos va a salir De todo ¿Vale? De todo Hay soldados de raíz Hay infectados Hay coléricos Coléricos también hay Pocos Pero hay algunos Y bueno Pues simplemente Hay que llegar Hasta la armería De la prisión Acabando con Todos los enemigos ¿Este se ha caído? ¿Se ha movido? ¿Qué ha pasado? Y directamente Ahí lo que vamos a hacer Es conseguir armas Y munición Para Para nuestro personaje A ver Me dice Ajá Hay un paquete ¿Cómo entro ahí? Mira Esto me va a hacer falta también Lasas Para hacer botiquines Bueno Pues habrá que subir Desde arriba Imagino ¿Vale? Despacito Bueno Aquí que le eches Aquí podemos ir Escopeta en mano Eso es Vacio Casa A ver Anda Se han arrancado El picaporte A ver Si oye algo Bueno 16 pavetes 16 pavetes Las gasas Me vienen de muerte Eso es Esta tampoco La puedo abrir Vale Pues se están arrancando Bueno Han arrancado Todos los picaportes De las puertas Y voy a tener que subir Hasta arriba Y ir bajando Piso por piso Haciendo limpia Vale Pues eso haremos Venga Venga Chavales ¿Cuántos habéis? Bueno Sois un grupito Vamos ahí Que vayáis pasando Alguien más Quiere mandanga Por aquí Vale Están golpeando la puerta Los locos estos Bueno A ver Me indica varias habitaciones Abrir cerradura Es difícil Venga Por ahí nada Tenemos 49 de ganzuas Da igual que se rompa Una o cinco Da igual Tenemos muchas A ver ¿Qué tenemos aquí? La puerta La cerramos No queremos Invitarnos a esa Mira A ver Vale Fuera A la izquierda Vamos esta vez Ahí está Tenemos Perlas En el barro Espadón medieval Extraordinario Y una bolsa Que esto se puede vender Vale Una hoja Muy bien A ver A ver A ver Eh Sabía yo Sabía sorpresa Vale No hay enemigos Vale Ahora puedo registrar Tranquilamente Mira Mira Componentes químicos Meneje de cocina Eso me viene muy bien Para fabricar granadas Nueces Esto Para tomar un snack A ver La puedo romper Al hacer puñeta La tenés Cinta americana Eso es a la derecha Ahí está Machete con camuflaje 774 Y es naranja Uh Pedazo de machete Me gusta Me gusta Hay que hacerle Un buen modificador Y unas buenas mejoras Vale Aquí ya no hay nada más ¿Qué me indicas ahí dentro? A la puerta Vale Aquí nada ¿No? Piezas de vital Vale A ver ¿Cómo lo sabía Que se movía? Es que lo sabía Lo sabía Tío Venga Vaya No tengo la tarjeta ¿Qué me dices? Vale Necesito encontrar Bueno Vamos a abrir esta 321 A lo mejor la tarjeta Está aquí Son todas difíciles Si te fijas Todas las cerraduras Que estamos encontrando Son para abrirlas Difíciles Vale Va a estar atrás del todo A ver Ahí ¿No? Vale Entonces está Al otro lado Abajo del todo ¿No? Ahí Cierra Cierra Que se escapa el gato Ah bueno Si aquí es el mismo sitio Donde he ido Claro Bueno Tengo que encontrar tarjetas Por lo que veo Vale La historia No puedo abrirlo Ahora se abrirán Y saldrán todos ahí Como lobos 325 A ver esta Uy Por los pelos Hay que darle muy poquito A ver ahí Un poquito más Ahí está Eso es un explosivo Vete Que nos enchufa Uff Cabronazo Esto de que abras una puerta Y te está esperando un explosivo Tío A ver Plástico Para hacer petardos Bien No hay nada más Joder Joder Un grito Macho Aquí tiene que haber algo bueno Hay un pelín más A ver ahí Ahí está Fada Corta mortal Y bolsa Ahí hay otro cofre Pero de momento No lo voy a abrir Llevo las nueces Y este Que no tengo que estar Con la cerradura Bueno es que la tarjeta Que me haga falta A lo mejor está dentro El cofre Voy a abrirlo Por si acaso Que si no lo abro Y imagínate Que una tarjeta Está dentro Pues A ver A ver ahí Ahí está Pues no Machete Y el Modificador Listo Está todo cerrado Aquí con llave Oigo algo Algo me dice Que voy a tener Una sorpresita Si cruzo esta puerta A ver abajo El todo Ahí está La puerta De antes Voy a ponerme la escopeta No sé que salgan Como lobos Que ya me lo imagino Vale Por ahí he venido Esta no se hable Caso es que me está pidiendo Que entre aquí Aquí puede haber algo A ver A ver Y este ¿O no está bien? Si aquí ya había entrado ¿No? Caramelos No Aquí no había entrado Adiós La televisión Hacer puñetas Sin cabeza Y encima no vas a ver La telemacho Que putada Mira Un paquetito Vale Uno de cinco Y eso es Frutos secos Aquí hay cositas Componentes eléctricos Electrónicos Aerosol Lata Y unas nueces Que ya sabéis Que las nueces Tienen mucho calcio Que comer nueces Chicos Vale Bueno Pues por aquí Lo tenemos todo Uno de cinco Ahora cuando se va a abrir La puerta Van a salir todos Como trilobites ¿No? Me queda esto Usar Vamos a abrir Vale ¿Qué ha pasado ahora? Joder Se ha caído el ascensor Eso parece Vale A ver Cuidado Sabía que estabas ahí Golpo Y ese se mueve seguro Ya no Venga Ahí vine Dos chavales Aparta Sinvergüenza Estoy recargando Fuera Joder ¿Ya? ¿Qué es eso ruido, tío? Vale Ahí dentro hay mandanga Abre Y que salga Increíble, ¿eh? No me ha dejado hacerle el remate Venga Toma Ay, un tío de estos Calladito Está más guapo Calladito Está más guapo Cierra la puerta Que no haremos tonterías Eso es El aerosol Joder Es que gritos pegan, macho No, este no se pone Nada, ¿no? Vale Un hacha Ha hecho la ruina Bueno, a vender Al otro lado Ahí está Vale Algo me dice que la tarjeta Arriba me he dejado algo, ¿eh? De lobo Porque había un sitio Que tenía que entrar con una tarjeta ¿No? A ver ahí Eso Claro, es que A ver En el mapa me aparecen naranjas Los sitios donde tengo que buscar Pero Claro Esto me aparece así Porque no he abierto la puerta al baño Vale A ver ¿Qué es eso? La clava Ah, mira, es que está aquí Casi me come Dos Me faltan tres más Nada Vale Vámonos de aquí Invitados No deseados Vale Paquetitos Me estoy hinchando A coger paquetes Qué vicio, chavales Mira Hay tres amontonaditos Además Como me gusta a mí Amontonaditos Vale ¿Esta no se abre? No No, no Yo creo que las que están en rojo No tiene pinta de que haya tarjeta ¿Eh? Vale No veo nada ¿Puedo cerrar la puerta? No Vale Mira Amontonaditos los paquetes Da gusto, ¿eh? Vale A ver A ver Anda que no se notaba, ¿eh? Que te ibas a levantar ¿Qué os parece mi escopeta, eh, chavales? Guapísima ¿Que sí? Yo la llamo cariñosamente El Fusco No se abre esta Pues tendré que entrar Por esta De hecho aquí nos dice Que algo hay Mira, qué cachón De los explosivos ¿Será cabrón? Venga Chapa Abre Cuerda Cuerda Me hace falta La cuerda Para los cócteles monotón Nos viene de muerte Les dejo sin tele A estos cabrones Anda, pues mira Esta nos explota Venga Tres de cinco A ver la cosa Vale Mira Cuatro de cinco Ahora La otra es que no se rompía Era una campeona Vale, mira Me falta un único paquete Vale No sé si arriba me deja alguno ¿Qué es eso? Alba Vamos a comer Vale, está ahí Hay que seguir bajando ¿No? A ver A ver Eh He venido por ahí Aquí hay algo para coger A ver si es que me tengo que salir de nuevo al ascensor No Ahí no puedo entrar Vamos Coño Que es que está en el ascensor El paquete Ahora Vale, vale, vale Ya nos podemos ir ¿No? Enemigos Claro Es que era un ascensor Y otro Claro Claro Vale Bueno Para la escalera Que esto ya está limpio Chavales Este era el recibidor principal Aquí no he mirado Puedo ver cosas interesantes Vamos a ver ahí Voy a colarme un poquito Las dependencias Aquí no hay nada interesante Te miré por encima Pero no hay nada más Vale Vámonos Otra zona de cuarentena Completada Esto nos aporta Bueno, aparte de los paquetes de supervivencia Que sabéis que es un porrón de experiencia Para conseguir puntos de supervivencia Pues todos los recursos que hemos conseguido Las armas Y los puntos que ganemos Más que nada Pues de potencia De todos los enemigos Que vamos matando Las zonas de cuarentena Son rejugables Es decir Yo las tengo desbloqueadas Puedo volver a entrar si quiero Y puedo Son sitios idóneos Para farmear Uy va Que cuidado Que aquí estamos fuera ya Eso es Agárrate Mira que condena No se agarra Vamos por aquí entonces Mira Tengo algo interesante ahí Unos hombres de rice Me gusta Me gusta tu sombrerito Me lo voy a quedar El sombrerito ese Yo ya no me canso Chaval Que tengo El máximo nivel De cuerpo a cuerpo Ya no me canso Mira como se quema Toma Hortado por la mitad Como un sándwich Que sea Si os he ruido Mira un zombie policial Fuera Vale vamos a abrir esto Cerradura Va a venir un zombie A tratar la nariz Seguro Estoy ahí Con la cerradura Liado Venga Abierto Vale Bueno Vamos a ver El resto de misiones De cuarentena Tenemos tortuga peluche Un supermercado Vale ¿Dónde está esto? Eh 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 Me mandas ahí Vale No está muy lejos La zona de cuarentena Vale Un supermercado Me ha dicho que es Eh Desde aquí tengo A ver Sí Voy a ir a entregar el pass Primero al amigo Spike ¿Se acordáis de Spike? Gran tipo Spike Eh A ver A ver Ahí Vale ¿Por dónde se entra? Por aquí Voy a vender Todo lo que he cogido Que no me valga También Primero el pass Que nos da puntos de supervivencia ¿Dónde está el amigo Spike? Aquí Uf Casi he subido un punto Eh Bueno ¿Qué tienes para mí? Nada No hay objetos Vale Vamos a vender A ver A ver A ver A ver Aquí A vender A vender A vender Pues estos machetes Este es muy bueno 777 777 Número mágico El cocodrío 785 Pero Tengo aquí un hacha Tengo Tengo más cositas Voy a venderlos Mira 6 de bolsa Café Y 12 de orillas A ver Para comprarnos Este machete que tiene 845 Empieza ahí Luego lo mejoramos A ver Gaste munición de escopeta Eso es Munición de rifle No No hay Vale Venga Suficiente Voy a hacer rápidamente Unos diseños A ver Que tengo Que tengo Que tengo Mira Para hacer Con tres monotons Tengo tres Ah Tengo que hacer Granadas también Pues genial Voy a hacer Granadas también La granada La voy a guardar Para cuando vayamos A la prisión Si queréis Allí hay un montón De enemigos Y las granas No van a venir muy bien Los botiquines Tengo para hacer 10 Que son 20 Porque sabéis que Cada vez que fabricamos uno Salen dos Con la habilidad que tenemos Vale Pues Voy a hacer 5 o 6 Así La goleo un poco Vale Una de petardos Vale Suficiente Vale Vámonos a La tortuga de peluche El supermercado Eso Lo quitamos Y lo colocamos Ahí Vale A ver Cuidado con la lámpara Vale Pues Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Soldado de Rice Aquí abajo ¿Dónde? Bueno Verás 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 Estos van a flipar Vamos a hacer unos petardos Para echarles encima A los zombies A los soldados de Rice Verás que risa Venga Venga Acercaos chavales Que están ahí los soldados de Rice Que son muy bravos Miren 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 Las que le voy a liar Venga Petarditos Para traeros Ahora Esa se ha caído por ahí No sé dónde venía Venga Venga Atacar 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 Una granada Para animarle el tema Toma Estoy bailando Vamos chavales Venga Otra granada Bailad todo el mundo aquí Vamos Estoy disfrutando muchísimo Vamos Vamos Venga Venga Petardos Ahí Para que se se echen encima Venga Un poco Un poco de calor A la parrilla Están mejor Los soldados de Rice A ver A ver A ver Eso es 5000 Experiencia Muy bien ¿Dónde vas tú? Vámonos Que aquí no hacemos nada Ganchito A ver Ahí nos llega Ahí Bien Vamos a ver Supermercado Supermercado En la otra zona ¿No? Vamos a cruzar por aquí Cuidado Cuidado Que nos caemos Un supermercado Estoy buscando Un supermercado A ver A ver A ver ¿Dónde coño Está el supermercado? A ver Si igual Saltando Si Que prefiero Ir saltando Un poco Y no usar Tanto el gancho Para que me dé Punto de habilidad Si no No lo mejoro A ver Ahí va Me ha tirado El condenado Me ha tirado No me ha matado De milagro Sube ahí Sube Sube Condenado Eso Ahora aquí Detrás de la barrera Como si fueran toros Los toros Detrás de la barrera A ver Vale Ah vale Ya sé Es que no está En esta zona Claro Me está diciendo Que me vaya A hacer un viaje rápido Eso es lo que me está diciendo Que no está en esta zona Que está En la otra En la zona De los barrios bajos Vale Y ahí Hacedo Subiendo Claro Esto era la torre Donde estaban Troy Y el otro El informático Vale Y por aquí Bajando Por donde era Para bajar Por aquí Aquí puedo hacer El viaje rápido Desde aquí Viaje rápido A los barrios bajos Y el otro Y el otro Y el otro Tengo una oferta especial para ti Veamos qué oferta tienes A ver Piqueta poderosa Empieza en 1033 No está nada mal Tiene buenas armas, sí, pero yo ya llevo un montón también De escopeta Vale De lo demás voy hasta arriba Compro la esculta Vale Vámonos, vámonos Este no sé si tendrá ¿Tiene suministros para mí? Sí Vale Vale El supermercado tiene que estar por aquí De hecho está ahí Vale Muy bien Pues la forma más rápida según salgo A la derecha Venga, vamos a ir rápidamente Evitando Encuentros con estos zombies Porque ya a estas alturas Los zombies estos Me dicen poco Vamos a ir a A la de suelo Bueno, a un tejabillo y tal subiré Pero vamos Principalmente a la de suelo A ver Por aquí A ver Dejadme pasar Trilobites Coño Voy a cruzar la autovía Voy a tardar menos Cuidado porque aquí de vez en cuando hay algún explosivo suelto Y viene a tocar las narices un poquito Sabéis lo puñeteros que son los explosivos Por aquí Vaya, es que el gancho es una pasada Vaya, vaya Este supermercado le conozco Vale, aquí hice una misión secundaria De un pibe que se había quedado atascado Pero no entre por esta puerta Que es la de la cuarentena Zona de cuarentena No entras Mira, anota Tortuga de peluche Bueno, veamos que hay aquí Aquí pues me voy a liar a saco con las almas de fuego Lo bueno que tiene la zona de cuarentena Es que los enemigos son los que hay dentro Vale Entonces tú te puedes liar a hacer ruido Tirar bombas Tirar granadas Liarte con las almas de fuego Que los enemigos son los que hay No te van a venir viricos todo el rato Ni nada Vale Muy bien Eso es Vale A ver, hemos entrado por aquí Bueno, me dice que la batería está baja Pero yo creo que me va a dar de sobra Cuidadito, eh Que el suelo está electrificado, chavales Mucho cuidadito Mira, por aquí parece que puedo pasar Vale, puedo ir rodeando por aquí Cuidado Ahí me ha metido un viaje Bueno, uno de cinco Allí estoy viendo otro Vale Claro, la historia está en que me beneficia ahora mismo Que esté el suelo así Y me diréis, ¿por qué? Pues porque si salen los zombies ahí en tromba Se van a electrificar todos Vale Dos de cinco Vale No sé si ahí atrás hay alguno más Está en naranja todavía Con lo cual quiere decir que hay algo más ahí para ver ¿Veis? Eso es lo que tengo que evitar Sube Joder, como quita vida, eh Casi es mejor que lo quite, macho Eso es Genial Ahora es cuando salen todos en tromba, ¿no? Bueno, ya me da igual Ya no me lo estrocuto Ya que vengan los que quieran A ver si por aquí hay algo Este no se mueve, ¿no? A ver Joder, me están esperando 800.000 ahí Venga, vamos a acercarnos A ver A mi cerradura fácil Joder, pues para ser fácil La virgen no le sabría No, todavía queda culo ¿Y eso sería el cliente o es el trabajo? Trabajadores del súper Bueno, esa pista de trabajadores no tiene Pero más bien que sean clientes Vale Los paquetitos luego Ya cuando estén los paquetitos hechos Mira, caja de registradores Y se lo habrán dejado con pasta Mira, 109 pagos Me han hecho aquí la recaudación Por lo que veo Vale, a ver Me sigue indicando Que aquí me he dejado algo A ver Bueno, vamos a investigar Y si luego Falta algo Pues ya vengo a ver ¡Ey! Un explosivo Cabrón ¿De dónde ha salido, tío? ¿De dónde ha salido ese cabronazo? A ver 7 Mira, otro 3 de 5 Mira, genial Homenaje de cocina Eso me viene genial Para fabricar bombas Vale Componentes electrónicos Cuerda Muy bien Y aquí algo guapo Porque está cerrado Con una cerradura difícil Ahí está 109 pagos No, 166 pagos Será A ver ¿Puedo subir por alguna rejilla? No Aquí no hay nada más, ¿no? Sí, hay una taquilla Y la radio Que no la voy a poner Líquido conductor Vale Vamos A ver Otro paquetito Aquí están muy a mano Todos Vale Vale Me falta uno A ver Hay zombies por ahí Estoy oyendo algo, tío Aquí va a ver ¡Ey! Eso es lo que no me mola Que me pirules Fuera Por si acaso Vale Están entrando Claro Los víricos Vamos a echar el camuflaje Para poder abrir la cerradura bien Eso es Sin que me moleste Ha entrado un vírico Vale Pero todavía tengo el camuflaje Así que me está ignorando Vale Perfecto Abrimos No para acá Ahí está el vírico Eso es No molestes Vale ¿Puedo cerrar? Genial A ver Aquí ya es Mira Hemenaje de cocina Esto me está viniendo Genial Venga A ver aquí dentro ¿Qué puedo encontrar? Vale Ahí nada Bastón de dandy De jarran Hostia 800 de daño No está nada mal Vale Y hay otro cofrecito También encerrado Con cerradura difícil A ver ahí Eso es Todas estas armas Para venderlas Qué bueno Espada larga Cruel 785 Muy bien No hay nada más Vale Me falta un paquete Nada más La historia está Quietecito Eso Coge lo todo Bueno Suficiente Vale Por aquí no Vámonos Cierra El paquete Está en esta sala Así que vamos A buscarlo ¿Dónde demonios Está en el paquete? A ver No Unzúas Unzúas A ver si es que está Entre algunas Tenterías Y me ha pasado Antes A ver Allí No Eso es un Grupo de cajas Esto es lo que había visto Pero no Eso no es Ajá Está ahí Vale No lo había visto Perfecto Vale Esta me ha parecido Bastante más sencilla Esta zona de cuarentena Vale ¿Y cómo llegué hasta aquí? ¿Por dónde subí? Que ya no me acuerdo Por aquí ¿Por qué? ¡Genial! He salido de la localización y me encuentro un zombi así ya de cara. Bueno, vamos a transformar todos estos paquetes que hemos cogido en puntos de supervivencia. Tenemos que volver a la torre, ¿no? Vale. Vamos a ir. Lo más rápido posible. Venga, por aquí. Yo creo que ya esto no le va a hacer falta, la escopeta. Bueno, pues lo que nos queda es hacer el tema de la prisión. Si queréis, lo voy a dejar que lo dijáis vosotros en comentarios, ¿vale? Yo lo jugaré aún así, ¿vale? Si queréis que traiga también en la prisión, dejarla, que no deja de ser una zona de avanzar y cargarte todo lo que pilles, ¿vale? Eso sí, hay una armería que dice que puede tener buenas cosas, ¿eh? Eso es lo que más me llama a mí. Tengo la armería. Bueno, pues me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Este vídeo lo veréis hoy mismo domingo, ¿vale? Mañana lunes, ya sabéis que los lunes no suele haber subidas. Entonces, me dejáis en comentarios si queréis que traiga lo de la prisión. Y si no, pues tranquilamente pasamos a otra cosa mariposa. Por mí no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a volver a que nos den la recompensa. Aquí no. Prefiero venderle al de la torre. Se lo merece más que tú. Por aquí. Vale. El edificio es por aquí, pero tengo que entrar por el otro lado. No, este es el que está justo al lado. La torre nuestra es esa, ¿eh? Por aquí. Venga, tenemos suministros. Aquí al colega. Vale, ya hemos ganado. Punto. Nuevo rango de superviviente. A ver. Habilidades. No. Ahí. Pues nos quedan coches explosivos. Creación de escudos. Fue esta misma. Eso nos quedaría uno y el definitivo. Vale, experto superviviente. Vale. Pero bueno, esto no es una partida tampoco para ver... Eh... ¿Dónde estaba el vendedor? En el otro lado. No es una partida para hacer el 100%. Pero bueno, yo seguramente fuera de cámara lo haré. Vamos a vender cositas. A ver, de lo que hemos conseguido. El bastón de dandy y este al final fuera. La espalda larga también. El cuchillo. El líquido conductor. Si es que luego no lo uso. Fuera. Fuera y fuera. Ya está. Y de comprar... Hostia, 905. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué tengo yo en el inventario? A ver. Es que esta ya la tengo modificada. Hay que gastarla. Así que de momento no voy a comprar más. Vale. Machete con camuflaje. 784. Venga, fuera. Este le vendo. Aunque es naranja, compro este. Eh... 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 A ver. ¿Qué más hay por aquí? La lata. Demunición de las armas de fuego. Salvo de las copetas. Voy a... Muy bien. Pues aquí lo dejamos, amigos. Lo he dicho. Si queréis que traiga el DLC de la prisión, me lo decís. Si no... Damos por cerrada la serie totalmente. Y en vuestra mano lo dejo. Me lo dejáis en comentarios. Como siempre digo. Agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y luego a ver si me acuerdo y hago la publicación. Para... Dejaros el enlace a la expansión de Follow With. Que está genial. Un saludo, amigos. Cuidado mucho.